Vuelvo con el tránsito de San Francisco de Macorís. Ciertamente nosotros no tenemos vías públicas diseñadas para el cúmulo o para la cantidad de vehículos que tenemos. San Francisco de Macorís. La otra parte la debe poner el conductor. Es conducir con empatía y sobre todo con interés de manejar con el cuidado debido y respetando las normas. Quiero decirle a todo aquel que anda en un carro de cuatro gomas, en un vehículo de cuatro gomas, que también es un derecho, un privilegio que nos da la ley a doblar a la derecha o a la izquierda en el caso, por una ley del año 83, 84. Sí, sí, 83. Ajá, 80. Era Jorge Blanco. Ah, no, pues 84. Sí, sí. Es 85 por ahí, 84, 85. Sí, sí. Pero no te da derecho a que está en rojo y tú cruzar, cruzar a la derecha. Eso es una descomprensión de lo que es el interés de la ley. Es que tú, mientras estás detenido en rojo, puedas aprovechar el semáforo y doblar a la derecha. Si no viene en vehículo. Exacto. Es el requisito básico. Si no viene en vehículo. Eso es lo que te habilita para meter. Te habilita cuando no vengas. No es que tú estés forzando, entrando, porque en la preferencia, tú tienes derecho a entrar también en rojo. Exacto. Coño, pero es una serie de burros. De burros caminando en la calle aquí, en San Francisco de Macorís. Un burro. Gracias, Francis. Y gracias a...